Buenos días tengan todos, nos encontramos con Zahir Martínez, recientemente estuvo participando en el evento de BMX en el pueblo de Barceloneta, así logrando la victoria y quisiéramos que Zahir nos contara esa experiencia. Zahir, bueno, me indican que estás en la categoría Open y fuiste vencedor de ese evento. Cuéntanos cómo se dio el mimo y cómo te sentiste durante el evento per se. Durante el evento tuve, pues, corrí contra Uli Rivera, Fabio Burgos, Edwin Estevez y Cristian. Estuvo en una categoría fuerte para mí, yo soy 15 años intermedio, los demás son expertos y, pues, ahí estamos batallando, entrenando mucho y no dejar llevar de la amistad de Malá. Te pregunto, Zahir, ¿qué te motivó a dar ese paso para competir en esa categoría Open, por decirlo así? Pues, como ya en mi categoría no tengo ningún corredor que corra contra mí, no, pues, de decir, en la primera carrera federativa no me dijeron nada y subí a esa clase Open. Ahora, me indican que durante ese evento hubo un asficiador que vio tu talento, se sorprendió con él mismo y, y, lógicamente, me indican que te filmaron. Ese asficiador, ¿cómo se llama? Eh, Great Hill Products. Eh, ¿cuál fue el acercamiento? ¿Qué te indicaron cuando vieron tu talento? ¿Qué te comentaron? Pues, que me querían ver, correr y, pues, ahí decidió el asficiador darme esa bicicleta. Me indican que ahora, bajo ese asficio, prontamente va a estar en un campamento en Tampa, Florida. Explícanos sobre el mismo. Eh, voy a estar allá, voy a tener el privilegio de, ¿qué fue? Tener un campamento con todas las técnicas que uno necesita para ser un buen corredor y tendré carrera martes y viernes. ¿Esa carrera van a ser en tu categoría Open? No, van a ser en mi categoría 15 años de intermedio. Eh, luego de ese compromiso que tiene en Tampa, eh, luego regresa a Puerto Rico para seguir con el calendario de la Federación Puertorriqueña BMX. Después de ese evento, tengo la Copa Olímpica. ¿Sabes actualmente cuáles son tus asficiadores que te están dando la mano para cumplir, bueno, por decirlo así, tus sueños realidad? Primero que nada, le doy gracias al equipo de Mayagüez, pues, por cumplir lo que lo deseado por mí o de darme ese asficio. También le doy gracias a mis padres por el auspicio que ellos me dan, el apoyo, los entrenamientos y también le doy a, le doy las gracias a Héctor Delgado por, por la carrera pasada, por seguirme el auspicio. También le doy al auspicio de, de Monster y Drink y Top Psychic. ¿Algún mensaje que quisiera enviarle a todos estos asficiadores? Pues que, muchas gracias, porque estoy dispuestamente para dar lo máximo por mí, pero, y darle promoción a ellos. Bueno, Sabiel, te agradecemos que te haya dado de tu tiempo y te deseamos mucho éxito allá en Tampa, Florida y esperamos que siga cosechando tus frutos a Tancor Tela. Muchas gracias por todo. Gracias.